Reciban todos un cordial saludo. Bueno, pues en esta ocasión les voy a indicar el mape realizado de este controlador Reloop MixZone 8 Pro con el programa Virtual DJ 2024. Igualmente, cabe recalcar que esta actualización o este mapeo va también a funcionar en Virtual 2023 y, consecuentemente, en las siguientes versiones que van subiendo o van saliendo de Virtual DJ. Bueno, pues les invito a que pasen por mi canal de TikTok. Pueden buscarme como Franklin Carro DJ. Acá hacemos transmisiones constantes y si es que desean una información más rápida, pueden hacer preguntas acá y les ayudaría con información más rápida y detallada. Sigan compartiendo y sigan uniéndose a mi canal para más información. Bueno, pues en el caso de este controlador voy a tratar de hacerles una explicación lo más rápida posible para los usuarios que están por aquí rápidamente en el video y para los usuarios que adquirieron la configuración o desean adquirirla y quieren ver todo lo que hace, les invito a que se queden hasta el final del video. Les indico todo, todo lo que tiene el controlador. Bueno, pues rápidamente, una reseña rápida. En este controlador, en el botón Back o View Back, le di la opción que cuando le doy clic, regreso para poder manejarme en carpetas. Y si pudieron darse cuenta adicional, los defectos generalmente vienen en un solo modo o no se ven, simplemente le doy clic hacia atrás y automáticamente veo los defectos en pantalla. Ya, listo. Generalmente en ecualización no ha habido mayor cambio. Todo está trabajando tal cual, sin cambio o novedad. En la cuestión de los defectos, este controlador, bueno, tiene sus opciones de activar cualquiera de sus defectos. Los 1, 2, 3, da la intensidad y por medio de la palanca de acá, activar ese efecto. Miren, efecto 1, efecto 2 o efecto 3. O combinados, por ejemplo, el 2, el 3, el 1, el 3. Podemos activar todos mediante la palanca. Acá tenemos un botón de tap, de tapeo para poder tapear manualmente el BPM de la canción. O también tenemos la opción con Shift y Tap, cambiar al modo de Stems. Entonces aquí tenemos un signo. Por ejemplo, aquí tenemos como sus tambores. Entonces quiere decir que cuando yo le doy clic, me va a quedar sonando solo la base o el loop. Cuando le doy a la siguiente, me va a sonar solo la melodía. Y el tercero me va a dejar solamente la vocal. Sí, ahí podemos ver. O si no, pues caso contrario, lo dejamos apagado al tab y funciona de forma nativa. Tenemos su pitch, pitch izquierdo, derecho de forma normal, con Shift y pitch. Podemos mover todos los pitch a la vez. Es un bloqueo de pitch. Ya. Por acá, bueno, sus cambios de deck. No hay mayor cosa que explicar. Cambia de canales para alternar los 4 canales o 4 decks. En la cuestión de los botones de acá arriba, se ha dejado de forma nativa. Sí, de forma nativa. En el botón Autolub, si se fijan, está titilando. Yo puedo guardar el loop en el punto hot Q en número 1. Para los usuarios que aún se mantengan en Virtual DJ 2023, no se autoguarda el loop. Tenemos que guardarlo manualmente y podemos guardar ese loop en el punto hot Q en número 1. Una vez que agarramos el punto 1 más su loop, presionamos Shift y Autolub y se guarda. O si quiero borrarlo igualmente, con Shift y Autolub, se borra. Miren, ahí está borrado. Salto a un siguiente punto, se suelta, vuelvo, no hay nada. Entonces selecciono mi loop, la medida que yo desee guardar, y con Shift, Autolub. Cuando el loop está activo, empieza a titilar el led. Pero si ya me salgo, se suelta, es como que se suelta y queda titilando el Autolub. Me da una muestra que ahí pasa algo, ahí hay guardado algo. Entonces cuando titila, ya tengo guardado el loop en el punto hot Q en número 1. Sus loops directos acá, bueno, loop directo, automático, directamente de 4 bits, empiezo a cortar o alargar. Y si quiero hacerlo manualmente, igual, In, Out, con Shift, In, Out. Sus botones de parámetro que funcionan de forma diferente, según en la capa que nos encontremos. Por ejemplo, en este caso, en la capa de Hot Qs, nativamente lo que hace es saltar de punto en punto. Si se fijan, salta de punto en punto. Tal vez sería una opción colocarle los Pitch Ben, porque hay colegas que trabajan, vienen de Denon, por ejemplo. En Denon DJ tenemos su Pitch y sus botones Pitch Ben. Podríamos colocar que los parámetros hagan esa función de Pitch Ben más y menos cuando estemos en la capa de Hot Qs. Bueno, creo que sería lo ideal, porque no gano nada, la verdad. Si estoy en Hot Qs y muevo esto, simplemente salta de punto a punto, que directamente puedo venir a los Pats y hacer eso, saltar. Entonces le voy a dar esa opción. No se olviden, le voy a actualizar esa pequeña opción, que con los botones parámetro adelante y retroceda la pista como botones Pitch Ben, están en la capa Hot Qs. De ahí, por ejemplo, están en la capa Game of Play, puedo controlar qué modos va a realizar tonos, cambios de tonalidades, bajar o subir tonalidades. Bueno, eso ya va a quedar ahí, así, de esa forma. Ya, acá tengo su botón de Sing, de Q, de Play. De forma nativa, yo cuando abro el programa va a ser forma nativa, no va a haber cambio. Sing, sincronizador, Q y Play normales. Ahora con Shift podemos modificar esto. Si tal vez yo soy de los DJs o personas que ocupan los Pitch Ben, o perdón, los Pitch de forma manual, yo me dedico a utilizar más bien Pitch, no sincronizador automático, puedo cambiarlo. Tal vez para hacer mezclas rápidas o cortes rápidos. Para no hacer este juego con Q y Play, puedo modificar el botón Sing, presiono Shift y Sing, empieza a titilar y se dan cuenta, titila de los dos lados. Entonces, ahora el botón ya no me va a sincronizar, sino me va a hacer mezcla rápida. Fijémonos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos ese cambio. Me cambia a botón de mezcla rápida. Y si quiero que sea normal, pues simplemente Shift y Sing, que se mantenga encendido y listo. Es sincronizador normal, miren. Sincroniza de forma normal. Ahora, con el botón Shiby Q, yo regreso al inicio de la pista, miren. Se dan cuenta, con Shiby Q, regreso al inicio de la pista. Y con Shiby Play, hago un eco de salida temporal a medio bit. Quiero soltarlo o que continúe de forma normal, le doy Play y la pista continúa normal. Fijémonos. Se dan cuenta, ahí es un efecto temporal. Doy Play y continúan de forma normal. Y ya. Bueno, acá en los pads, generalmente los usuarios que ven o me siguen, pueden fijarse que yo tengo una configuración como que general para todos los controladores. Tengo, en ciertos botones me permite hacer tres opciones. Y en ciertos botones únicamente dos. En este caso, miren. Al darle un clic a la capa de Hot Cues, tengo la capa Hot Cues normales. Tengo sus ocho puntos Hot Cues. Al dar otro clic, tengo la capa de Game of Play. Esto nos sirve para cambio de tonos. Ponemos acá nuevas melodías a raíz de un solo punto Hot Cues. Y estos pads van modificando el tono, la tonalidad. Ya, esas dos opciones. Con Shibby Hot Cues, ingreso a la capa de Beat Jumes. Beat Jumes nos sirve para adelantar o reproceder de golpes en golpes o beats en beats. Siguiente, la capa Loop Roll. Tengo unos Loop Rolls preestablecidos. En la parte de abajo tengo efectos preestablecidos. Y un eco de salida, o perdón, un loop de salida a un beat para hacer los cortes. ¡Cumbia! Ya. Seguido, doy otro clic a la capa de Loop Roll. Entro en la capa de PadFX. Esta capa PadFX viene preestablecida, pero podemos modificar los efectos. En el video completo les indico cómo podemos hacerlo. Ya con Shift y Loop Roll, entramos en la capa de Loops o Loops Directos. Aquí, como pueden fijarse, tengo Loops 8, 4, 2, 1. Igual, por medio de los botones parámetro puedo modificar estos. Puedo acortarlos o alargarlos. Personalmente, yo lo tengo desde 4. 4, 2, 1, 1, 1 medio. Pero si ustedes los quieren más cortos, le acortan. O los quieren más largos, van alargándole con los parámetros. En la parte de abajo tengo de forma manual, igual, In, Out, Suelta o Exit. Y por medio del último Pad puedo guardar ese Loop. Igual que en lo que hacía con Shift y Auto Loop, pero directamente aquí en los pads. Ya. Acá seguido tengo la capa de Saved Loop. Ya. En lugar de Saved Loop o Guardar Loops, hemos configurado para que entre a la capa Stems y FX. En esta capa Stems y FX, nosotros tenemos los modos Stems, tal como viene en Serato DJ. Sus particiones, vocal, melodía, bajo y drums o base o loop. Y abajo podemos sacarlas con un efecto. Saco la vocal con eco, el instrumento con eco, el instrumento con break o frenado, y el loop con eco. Ya. Doy otro clic, ingreso en la capa de vocal FX. Estos vocal FX se van a aplicar únicamente a las vocales. Ustedes pueden estar escuchando la canción que va sonando, pero el efecto se escucha únicamente a la vocal. Más o menos les hago escuchar. Se dieron cuenta. Y ahí pueden escuchar. Se queda sonando como solo el efecto hacia la vocal nada más. Con Shift y el botón o el selector entró en la... Verán, por ejemplo aquí. Ya, aquí no me da más. O sea, solo me dio las dos opciones. Stems y FX, vocal FX. Y con Shift no me da una tercera opción. Con Shift nada más el selector 1 y 2 podemos hacer tres acciones. Pero en esas otras capas no me lo permite. Aquí tenemos solo sus dos capas. Primer clic, Stems. Segundo clic, vocal. Y nada más. Igualmente en Sampler. Sampler tenemos para poder lanzar nuestros 16 samplers o sonidos. Podemos ir igual creando varios bancos. Eso ya les indico cómo. Ya. Doy otro clic. Entro en la capa de Scratch Bank. Scratch Bank me sirve. Es para... Generalmente lo que se creó Scratch Bank. Es para tener nuestros sonidos de Scratch Bank. Como por ejemplo estos. ¡Dale a Frickito una! One, one, three, one, two, three, two, one, 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 one. Volvimos. Volvimos. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Ya, sonidos directos para yo no tener que salirme de la carpeta que estoy tocando. ir a buscar la carpeta de Scratch, hacer el Scratch y volver a mi carpeta de sonidos o perdón, de pistas que estoy tocando para evitarme eso se creó la capa ScratchBank, yo prácticamente en ScratchBank tengo listos mis sonidos para hacer mis Scratch, pero en el caso de Virtual DJ podemos hacer más, más cosas en este caso nosotros podemos ir creando bancos en los cuales podemos ir cargando 8 canciones directamente miren, aquí ya tengo otros bancos si se fijan, cuando yo estoy en ScratchBank y le doy al botón de carga me acciona o me abre el ScratchBank, miren, donde quiera que se encuentre el mouse, por ejemplo acá a este lado doy click al botón de carga están en la capa ScratchBank y directamente me salen mis ScratchBank, yo selecciono que ScratchBank quiero tocar doy click central y ya empieza a cargar ese ScratchBank que acabo de seleccionar y yo previamente voy armando esos bancos y puedo tener algo así como un tipo de Megamix o mezclas o cortes rápidos y sonaría de la siguiente forma en las cantinas ¿Se dan cuenta? Yo puedo crear bancos así similares como que ya son unos tipos Megamix o mezclas rápidas ya previamente armados. Y yo voy armando varios bancos. Yo tranquilamente selecciono, voy seleccionando que banco es el que quiero jugar o tocar. Y voy haciendo estos juegos. ¿Sí? Y esas dos opciones son las que me trae o tengo en este banco. Bueno, pues eso sería lo que tengo de momento configurado acá. Si es que hay posibles actualizaciones, revisen la descripción del video. Si están en YouTube, en la descripción del video pueden encontrar mis contactos o enlaces directos para poder darles información detallada de los costos y forma de entrega de las configuraciones. Igualmente, si es que hay actualizaciones, ahí les pongo una línea de texto que dice actualización. Y les indico qué actualización hemos realizado. Ya. Bueno, pues muchas gracias a las personas que han estado en este video. Pues por el momento les agradezco. Y ya saben, más información internamente. Compartan y suscríbanse. Ahora sí, vamos con los usuarios que están realmente interesados o quieren repasar los comandos a detalle para que vean todo, todo lo que podemos hacer. Ya demorándonos un poco más, dando mejor explicación en cada parte de esto para que ustedes puedan ver. Bueno, pues vámonos por acá a la sección del mixer. Ya. Miren, aquí sus botones de carga están de forma normal. Con un clic, vamos a seleccionar acá. Con un clic, cargo la canción. Y si yo deseo, puedo clonar la canción contraria dándole doble clic. Porque a veces por A o B razón necesito, estoy tocando este lado. Y necesito, yo que sé, aquí tenía el loop o la base. Y por A o B razón, yo necesito lanzar el otro lado. Doy doble clic mientras va tocando, doy doble clic. Y vean, se clona. Y ya le paso rapidito al otro lado. Es una opción que tenemos. Ya. Si no, pues con un solo clic, carga la canción que tenga al momento seleccionada o ahí en el buscador y va cargando. Ya. La otra opción, si yo quiero quitar la canción, puedo presionar Shift y el botón de carga. Y se va quitando o descargando. Unload exactamente es la canción. O descargar. Y voy quitando. Bueno, a veces utilizamos, tal vez en los descansos, mix ya previamente hechos. Mix largos de 40, 50 minutos o más largos incluso. Entonces, si yo quiero quitarlo para que la memoria RAM se refresque. Pues ya está cargada la canción. Acabé de tocarla o por A o B razón ya no necesito. Presiono Shift y el botón de carga y se quita. Es la opción que tenemos aquí. Ya. Ecualización. Está en ecualización normal. No ha habido cambio en la parte de ecualización. Todo está de forma normal en el ecualizador. Ya. Déjeme checar aquí una opción que tenemos acá en un botón que nos dice Tab. Déjeme checar aquí. Si se fijan aquí con Shift y los audífonos aquí debajo nos dice Tab. Entonces, miren, aquí me sale la opción Shift PFL. Aparentemente no tiene ninguna acción. Déjeme verles si tal vez no viene nativamente en el controlador. Porque se supone que Tab. Si yo voy dando Tab, 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 golpeando. Va agarrando el BPM al BPM que yo le vaya tapeando manualmente. Veamos. Miren. Si se dan cuenta, en este momento no me hace ningún tipo de acción. Entonces, aquí podemos colocarle la acción de cómo va a trabajar el filtrado. Porque los filtros nativamente vienen solo filtro. O sea, solo filtro siempre. Se dan cuenta. Tenemos solamente un filtrado. Es lo único que tenemos aquí. Y cuando se activa, se enciende el botón. Miren. Cuando empiezo a aplicarlo, el botoncito se aplica. Y cuando lo reseteo al centro, se apaga. Ya. Entonces, aquí nosotros podemos darle la otra opción. Miren, denme un momento. Déjenme abrir mi línea de texto. Para poder hacer esto. Ya. Entonces, yo puedo configurar a diferente forma el filtrado. Yo previamente, como ya vengo creando mapeos, vengo creando comandos, ya lo tengo listo para hacer. Entonces, yo voy a colocar la línea de texto en el botón que dice Ship y PFL. Ese es Ship y Audifon. Entonces, vamos a colocar la línea de texto aquí. Ya. Y también tendríamos que colocarle lo que viene siendo el botón LED para identificar cómo se encuentra al momento. Sería entonces aquí, tendríamos que buscar la acción que se llamaría Ship LED PFL o LED SHIP PFL. Algo así. Busquemos. LED SHIP PFL. Sí, aquí está. Miren por, a ver, voy a tratar de indicarles por aquí, de paso para que puedan ver. LED SHIP PFL. Miren, ahí está. LED SHIP PFL. Y aquí coloco el comando que corresponde al cambio de filtros. Entonces, esto me dice que cuando yo presiono SHIP y si se fijan en el controlador, cuando esté encendido los audífonos, está en modo filtro normal. Ahora yo puedo cambiarlo. Miren, doy un clic, empieza a titilar. Doy otro clic, titila más rápido. Caso contrario, se apaga o vuelve a encender. Entonces, yo tengo varios modos aquí. Ya, nada más me toca modificar lo que es la perilla de filtrado para que aplique todo correctamente. También tengo que modificar la perilla de filtro para que me aplique una combinación de efectos que yo personalmente manejo o seteo. Listo. Con esto estaría listo. Entonces, lo que me dice es que cuando presiono SHIP y me fijo en los botones de audífono, cuando cualquiera de ellos esté encendido, es simplemente filtrado. Miren, por cuestiones de copyright, ando ocupando música nacional de Ecuador. Aunque incluso, utilizando canciones de Ecuador, hemos tenido el inconveniente de derechos de autor o copyright. Pero bueno, les voy a ir a poner ya. Filtrados normales. Ahora, si yo quiero cambiarlo, presiono SHIP y TAP o SHIP y audífono. Empieza a titilar suavemente y ahí cambia a efectos vocales o estén vocal. Miren. De esta forma, yo trabajo los stents vocales. En la perilla de filtrada. Cuando estás titilando suave. Ahora, si le doy SHIP y otro click, titila más fuerte, ahí me genera el efecto noise. Ya, este efecto noise, bueno, en ciertos casos nos sirve incluso para hacer un tipo de, déjeme agarrar una base, un tipo de scratch incluso. Miren, bueno, acá digamos que estaba infiltrado normal y acá quiero que me haga el noise al otro lado. Entonces yo con una base puedo hacer como un scratch más o menos. ¿Se dieron cuenta? Para eso me puede servir o para hacer un cambio ahí de ritmo y voy filtrando o voy haciendo ese efecto noise. Le doy SHIP y otro click, el botón se apaga y cuando está apagado yo tengo el efecto combinado, loop roll, filtrado y flanger. Son tres efectos combinados. Miren, a ver, déjámoslo en este lado ya. Me fijo que se queda apagado. Ese es el efecto combinado de loop roll, filtro y flanger. Y si yo quiero que vuelva todo a la normalidad, todo sea filtro, SHIP y me fijo que se queden encendidos todos los botones y todo está en filtrado normal. Es como que no hay cambios, simplemente trabajan como filtros. Pero bueno, esa opción tengo. O sea, yo puedo utilizar cuatro tipos de filtrados o cuatro tipos de efectos aquí en las perillas de filtrado. Y si no, pues con un solo click trabajan sus audífonos normales. Audífono uno, uno, dos, tres o cuatro. Sus cuatro audífonos de forma normal. Ya, listo. Ya, miren. Ya, de ahí todo lo resto de acá está normal. También aquí en el botón de baja quería indicarles una cosa. Miren, bueno, en el botón de baja lo que nos sirve es, hago click al baja, abre o cierra la carpeta. Fíjense. Abre y cierra la carpeta. ¿Sí? Y con el click central, pues, entro a la carpeta de canciones normales para poder tocarlas. Ya, ahora aquí. Actualmente, los usuarios, no sé si se han fijado, llegó el controlador Pioneer FLX4. Ese FLX4 tiene un botón que se llama CrossFX o Crossfader FX. Busquémoslo por aquí. Pioneer FLX4. Ya, vamos a buscar en imágenes. Y busquemos una imagen de tamaño grande. Voy a tratar de ver algún imágenes. Ya, miren, aquí está. Voy a quitar un momento el controlador. Ya, miren. Aquí, ya, no se llama CrossFX. Se llama Smart Fader. Miren, este botón Smart Fader, lo que hace es que cuando nosotros le damos click, vamos moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, automáticamente sincroniza velocidades y va cambiando el BPM hacia la canción que va a entrar, sea a la izquierda o a la derecha. Y al momento que hacemos la salida, hace un efecto de echo, echo out de la canción que cortamos. O saca la canción que vamos terminando con un echo. Ya. Ahora, vamos a volver al controlador. Miren, estos controladores o cualquier controlador, pues no trae ese efecto. Debería traer aquí al lado, aquí, algún botoncito o por acá que diga CrossFX o alguna cuestión. Pero bueno, estos equipos no lo traen. Ahora, yo puedo accionar ese efecto. Ya, yo puedo hacerlo con el botón Bajo. Yo mantengo presionado el botón Bajo un instante. Sí, es de forma normal, sí. Hacia atrás, abre, cierra carpetas con un solo click. Pero si yo mantengo presionado, empiezan a titilar los botones de audífono. Fíjense. Titilan. Y cuando estén todos titilando, quiere decir que yo tengo el efecto Crossfader FX. Y miren lo que pasó. Automáticamente. Estoy, por ejemplo, en esta canción y me voy a lanzar a la otra canción. Automáticamente sincronizó y según voy moviendo el Crossfader, va haciendo ese efecto. Miren. Y ya las canciones sincronizadas van cambiando el BPM hacia la canción. Que va a ingresar. Sí, entonces es un tipo de efecto automático. O sea, yo ya no tengo que estar moviendo velocidades. Incluso se hace un juego de bajos. ¿Se dan cuenta? Juegan los bajos virtualmente. Entonces el juego quedaría de la siguiente forma. Bueno, ahí les voy a poner a escuchar, ¿ya? Cómo quedaría el juego. ¿Se dieron cuenta? Cómo hicimos el juego automático. Ya. Y si yo quiero salirme de ahí, simplemente doy clic al botón Back. Y ya, se salió. Cuando yo quiero entrar a esa opción, mantengo presionado. Titilan todos los LEDs. Si no, pues ya terminé la acción. Quiero salirme, un solo clic al botón Back. Y ya se salió. Ya trabaja de forma normal. Miren. Abre, cierra carpetas. Es una doble acción que se le colocó. Ya verán, aquí en la cuestión también en este efecto que les acabo de indicar. Tengan mucho en cuenta que está disponible solo para usuarios que tenemos licencia original de Virtual DJ. Los usuarios que no cuentan con licencia original o trabajan con cracks, con parches. Pues este efecto, posiblemente al momento que se le instale el mapper, les funcione ese momento. Ese momento les va a funcionar. Pero luego ya deja de funcionar. Ustedes por más que presionan, mantienen presionado. Y no les va a hacer esta acción. Sí, no les va a hacer esa acción. Porque no cuentan con licencia original. Los usuarios que tenemos licencias originales, tenemos acceso ilimitado a todas las opciones. Entonces, a nosotros sí nos funciona. Sí, porque ha habido, ha existido muchos, algunos reclamos, de hecho, de colegas DJs. Que dicen, mire, es que no me funciona esa opción. Es porque ustedes no tienen la licencia original. Si ustedes la tienen, pues ahí sí van a tener acceso total a esto. Ya, es el único efecto que trabaja sí o sí con licencia original. Todo lo demás funciona con parches, con cracks. Todo lo demás que muestro funciona sin problema. Ya, listo. Déjenme checar aquí también una opción que dice de shift y botón back. A ver si tiene acción. Ya, ya aquí con shift y back. Lo que tiene es una opción para seguir añadiendo al playlist. Miren, aquí tenemos el automix. Nosotros podemos ir arrastrando canciones hacia acá. Y aquí incluso tenemos este botoncito y podemos guardar. Podemos, acá lo último dice, guardar como nueva lista. Podemos guardar estas listas de reproducción para en una próxima ocasión ya no tener que estar cada rato arrastrándolos. Sino que lo guardamos. Y esto generalmente se guarda en mis listas. Y miren, por ejemplo aquí. Aquí yo ya previamente he guardado algunas listas. Aquí tengo guardadas. Simplemente entro a la lista y yo puedo ir tocando porque ya previamente las vine haciendo. Sí, y eso lo hacemos con shift y back. Shift y back. Automáticamente las canciones se van a ir moviendo hacia el costado derecho, hacia el automix. En lugar de estar arrastrando manualmente con el mouse, con shift y back va automáticamente añadiendose al automix. Sí, entonces esa opción también la tiene el botón bajo. O sea, tiene tres opciones. Back normal, con shift y back. Hace el playlist, va añadiendo canciones. O si mantengo presionado, el efecto crossfader effects. Y si quiero salirme de crossfader effects, un solo clic y listo. Salí, no pasó nada. Listo, esas son las múltiples opciones aquí. Y ya el restante, como les digo, activación de efectos, volúmenes, crossfader. Aquí hay un cue split normal. El cue split es para, me parece que es para audífonos. Cuando le activo, escucho yo solo a un lado el audífonos. La orejera izquierda, por ejemplo. Y cuando estén off, escucho las orejeras de izquierda y derecha. Ya. Vámonos a la sección de efectos de acá arriba. Miren, a mi criterio personal es algo, la verdad, ilógico. Si se dan cuenta, si no tuviéramos estas perillas en controladores anteriores, como por ejemplo en su versión anterior, Mixon 4, no tenía, no existían estas perillas. Y solo había los defectos. Entonces yo seleccionaba mi efecto, buscaba su intensidad y lo activaba de una. Se activaba el efecto. De cualquiera de los tres. Ya. Ahora yo le veo innecesario, la verdad, que estén estas palanquitas. Porque si ya tengo mi selector de efecto, mi intensidad. Miren ahí en pantalla mi intensidad. Y directamente le doy clic, debería activar el efecto. Y ya, pare de contar. No necesito más. Pero ahora, este es como que le da, me exige que yo haga más cosas. Entonces activo el efecto. Y por medio de la palanca, sí, porque sí, tengo que accionar. Hacia arriba se queda encendido y hacia abajo es temporal. Hacia arriba encendido y hacia abajo temporal. Yo más bien, si yo fuera tal vez algún trabajador de empresa, de las que fabrica los equipos. A mi criterio lo que hubiese colocado es que con este botón directamente activa el efecto. Y acá, ya, la perilla de búsqueda también está mal seteada o mal colocada. Si yo tengo mi perilla de búsqueda, yo espero hacerlo rápido. Tener mis botones de carga a los lados. Estoy buscando y trap cargo. Estoy buscando y trap cargo. Entonces esta perilla debería estar posicionada acá. Para yo buscar la canción y cargar. Busco la canción y cargo. Tal como Pioneer. ¿Se acuerdan? Pioneer es X, es X normal, es X2, es X3. Tenía su perilla de búsqueda y sus botones de carga a los lados. Es una forma mucho más fácil de trabajar. Tengo más acceso para cargar, incluso canciones más rápidas. Pero aquí no. Busco, voy hacia arriba y cargo. Busco, voy hacia arriba y cargo. O sea, cuando somos usuarios exigentes, ciertas cosas necesitamos que sean más rápidas. Entonces, bueno, en lugar de esta perilla yo la hubiese colocado acá arriba. Y aquí le hubiese colocado como, por ejemplo, los nuevos controladores. Traen, como el SZ, por ejemplo. ¿Se han fijado que los Pioneer SZ traen varios defectos? Busquemos por aquí. Pioneer SZ. Ya. A ver, busquemos una imagen por acá. Esperemos que sea una imagen grande. Ya. Miren, acá tenemos, por ejemplo, el SZ. Bueno, no me sale la imagen grande. Pero voy a tratar de indicar, es decir, ya. Voy a quitar un momento esto. Miren, aquí, donde está el mouse, aquí tiene como cuatro efectos. Uno, dos, tres, cuatro. Y por medio de estos cuatro efectos, por ejemplo, en el SZ, selecciono cómo trabajan los filtrados. Siendo mi caso, yo hubiese determinado que en este re-loop, en lugar de esta perilla, esta tengo un espacio para colocar botones y colocar cuatro botones que me seleccionen, yo que sé, unos cuatro efectos a estos selectores. Entonces, directamente le hubiese colocado, se me ocurre, el echo, el flanger, una reverb y un key, un cambio de tono, ya. Y que directamente con esto, seleccionar el efecto y activar. Hubiese sido, para mi criterio, lo mejor que hubiesen hecho. Hubiesen dado súper buenas funciones. Y apuesto que los usuarios se hubiesen votado o dado preferencia a este equipo. Pero, sinceramente, no. O sea, tiene cositas que a mi criterio personal no me han gustado. Pero en sí, ya las trajo así. O sea, ya no podemos hacer nada. Así es el equipo y así tenemos que usarlo. Entonces, en la sección de efectos, como les digo, seleccionamos de efecto uno, dos o tres. Ya, si yo presiono Shift y el selector uno. A ver, ya, Shift y el selector dos, voy cambiando de efecto. Shift y el selector tres, voy cambiando de efecto. Y si quieren volver a los efectos que yo les mando nativamente, presionen Shift y el selector uno. Y fíjense, se selecciona Echo, Echo O y Curve. Si no, pues, el efecto dos y el efecto tres pueden ir seleccionando a su gusto. Quieren volver a los míos, presionen Shift y efecto uno. Y se setean a los efectos que yo les mando nativos. Ya, aquí también lo que me precaté es de otra cosa. Que, según yo le iba dando click a los efectos, a los botones de acá. Acá, acá en el efecto Echo, no sé por qué razón, se me iba moviendo esto. Se me iban moviendo estos botones de acá. Que lo que hacen es dejar el efecto Echo en mute o mutear el efecto o mutear la canción. Entonces, yo corregí eso. Esto de efectos, así estén apagados. Cuando yo aplique directamente el Echo con el selector este. Miren, directamente, se setearon acá abajo, miren. Mute y Source. Se setean para que la canción no se quede, no se calle o no se quede en silencio. Ya he corregido eso. Eso era un error que me estaba dando problemas al momento de yo querer hacer los juegos. O melodías o cualquier cuestión. Ya está seleccionado. Y acá lo que yo les coloqué en la perilla Beats. Beats es para adelantar de beat en beat o hacer los Beats jumps. Pero de beat en beat o golpe en golpe en beat. Doy un clic, adelanta o retrocede un golpe con la perilla de Beats. También tiene una doblación. Si presiono SHIP y Beats, fíjense en el BPM. Acorta la mitad o duplica el BPM. Miren, acorta la mitad o duplica cuando presiona SHIP y la perilla Beats. Esto es muy útil porque hay canciones que o son muy lentas y el BPM nos sale al doble. O son muy rápidas y el BPM nos sale a la mitad. Nosotros para editar el BPM teníamos que venir sobre la pista, dar clic derecho, editor de BPM. Aquí nos desplagaba esta ventana y ponele sobre o la mitad o por dos. Entonces tenía que hacer eso. Ahora no, solo con SHIP y la perilla Beats lo acorto o duplico el BPM. Más rápido. Caso contrario es un Beats jumps para adelantar o retroceder de golpes en golpes. Ya. Acá su botón tap, como les decía. Podemos tapear manualmente el BPM. Fíjense. Le voy más o menos dando tap, tap, tap al BPM de la canción. Y más o menos va seteando el BPM. Y me va dando el BPM al que yo le tapé. Porque no... A veces hay canciones o cambios de ritmo, por ejemplo. Al inicio viene un reggaetón y al final un electrónico. Al inicio nos agarra el BPM... Bueno, por ejemplo, el Virtual DJ nos agarró el BPM de la electrónica. 130. Y por más que agarramos el loop, no nos selecciona, nos sale así. ¿Se dan cuenta cómo suena? No suena bien. Yo tengo que mover manualmente la salida del loop para poder hacerlo. Ya. Aquí también me falta un pequeño cambio. Que cuando esté agarrado el loop, presionar Shift y mover la rueda. Y directamente me mueva la salida del loop. Sí. La salida de acá. Voy a colocar también eso con Shift. Y que moviendo la rueda me configure o me sete bien la salida del loop. Eso me ha faltado colocar. Pero ya le voy a colocar. Tengo que dejarlo listo. Ya. Y si no, pues también la otra opción es con Shift. A ver, déjeme chequear. Ya. Con Shift. In. O Shift. O. Y también esto depende de si el loop... Fijémonos aquí en el loop. Damos clic aquí. Y aquí dice el loop inteligente. Cuando está seteado o puesto el loop inteligente, el loop va a ser exacto. Pero según VirtualiJ. De 1, 2, 4, 8, 16, 32 bits. Pero si el BPM no está bien seleccionado, fíjense lo que pasa aquí. ¿Se dan cuenta? No agarra bien el loop. Entonces ya tengo que desmarcar esto. El loop inteligente lo quito. Y ahora sí, bueno, me va a agarrar un loop donde yo le de clic a Link y a Loop. Shift. In. Out. Fijémonos. ¿Se dieron cuenta? Me agarró ya ahí lo más exacto. Y acá, en el loop no nos sale un número. 1, 2, 3, 4, nada. Aquí nos sale como dos flechitas porque es un loop indefinido. Es más bien por tiempo. Donde yo le de clic a Shift. In. Y Out. Con Shift. In. Puedo como regolpear en la entrada. Y con Shift. Out. Soltar. Entonces, ahí depende cómo trabajen el loop manual. Si está en Inteligente va a ser luz. Medida exacta. Y si está apagado el loop inteligente. Medida manual. Donde yo le de clic. In. No. Si. Mucho ojo en eso. Listo. Ya. Vamos por acá. Ya. Al botón de tap. Ya. Como decir que podemos tapear. Tap, tap, tap. Tapear el loop. O la LBPM. Y si no, pues yo puedo cambiarlo. Ya. Aquí también déjeme checar si me da una doble opción. Con el Shift Tap. Para mostrarle. Entonces, aquí yo necesitaría una acción extra. Que se llama. Holding. Sería. Reanalyze. Reanalyze. Ya. Entonces, aquí yo le digo lo siguiente. Cuando yo le de Shift. Y un clic. Se va a encender. Y cuando el botón tap está encendido. Entonces, ahí. Me va a trabajar. En modo Stents. Los selectores en modo Stents. Cuando yo le de clic al. Al primer botón. Me va a dejar solamente la. Lo que es la. La pista. O en la base. Cuando le de clic al 2. Me va a dejar lo que es el. La melodía. Cuando le de clic al 3. Me va a dejar solo la vocal. ¿Sí? Entonces tengo esas tres opciones. Y ahora el botón tap. Me va a hacer el efecto de. Como es del. El efecto. De. De break. Que frene la. 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 La pista. En modo break. Escuchemos. Todo mi país. Con el dinero. se dan cuenta entonces tengo cuatro nuevas opciones cuando el botón tap está encendido ya quiero volver a la normalidad con shift y tap se apaga y está de forma normal ahora también como yo tapé manualmente el bpm tap 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 y yo quiero que el bpm regrese a su a su bpm original presionó shift y mantengo un instante presionado el botón tap se dieron cuenta pero si quiero que vuelva la normalidad presionó shift y mantengo presionado el botón tap un instante y se resetea al bpm original si entonces tenemos esa opción y si no pues si bien solo clic volvemos al modo stems o podemos aplicar como stems los botones de acá arriba sí pero bueno yo personalmente lo tendría así de forma normal para activar los defectos darle su intensidad 1 2 o 3 o sea es como lo ideal de trabajar este equipo y su activador de acá listo eso sería la opción ya aquí nos da un modo slip cuando doy clic y se enciende el slip lo que hace es acciones temporales miren la pista suena por ejemplo hago un scratch no descoordina o me salto un punto que va temporalmente pero cuando lo suelto continúa de forma normal donde haya estado tocando escuchen se dan cuenta activar el slip es un modo temporal sólo se aplica pero al momento que suelto continúa normal ya y aquí también tenemos la opción con shift y slip con shift y slip activa o desactiva el ya acá también con shift y la rueda de forma normal adelanta o retrocede en el transcurso de la pista y mucho como les digo cuando está activo el loop ship y la rueda me va a modificar la salida de loop esa opción también le voy a dar aquí a este controlador ya acá tenemos el botón de time ok ya el time nos muestra aquí bueno en el en el vídeo no se ve pero acá nos muestra la rueda nos da la opción de ver el transcurso de la pista también podemos ver el tiempo el tiempo que transcurre o el tiempo que falta en la canción para terminar el bpm y el porcentaje en el que se está moviendo el pitch acá esas son las opciones que nos da este controlador ya entonces aquí yo con el botón time le cambio para saber el tiempo que voy tocando o el tiempo que me falta para terminar la canción son esas dos opciones que me da con el botón time aquí personalmente yo tengo encendido para saber que tiempo me falta para terminar la pista aunque bueno aquí se ve una doble rueda tenemos una línea al borde de color azul que nos indica en donde está el transcurso por ejemplo si ya está casi por terminar porque ya se llenó hasta acá si estamos al inicio tal vez se puede apreciar en el vídeo está en el inicio en este momento y así según va corriendo la pista va aumentando hasta terminar el transcurso total de la pista pero esas son las opciones que tiene igualmente con shift ya a ver déjeme checar aquí con shift y que ahí tenemos también shift y el botón shift time dice ya tenemos un botón de reversa miren shift y clic hacemos una reversa claro que veo que es una reversa definitiva o una reversa que se queda ahí va de vuelta de regreso ya tenemos un pitch normal pitch de forma nativa y con shift y pitch todos los pitch podemos moverlos sea del lado izquierdo bueno sería del lado derecho o shift y el pitch izquierdo igual shift pitch izquierdo esto nos sirve bastante para los cambios de ritmo también por ejemplo voy a agarrar una base aquí me voy a más o menos a setear y escuchemos lo que va a pasar voy a agarrar acá para hacer un juego nomás más o menos un ejemplo de lo que yo haría se dieron cuenta más o menos el juego que yo hice con shift y el pitch fui subiendo rapidito el bpm sin necesidad de los dos pitch subirlos porque muchas veces es muy difícil o a veces imposible lograr subir igualito los pitch para llegar hasta el bpm pero bueno esa opción la hago más rápido con shift y un solo pitch si entonces tenemos esa opción para poder hacerlo acá ya listo seguido por acá bueno ya tenemos los botones de keylook el keylook siempre está activo porque cuando lo quitamos si subimos o bajamos del pitch cuando lo bajamos se hace la voz o si lo subo se hace chillona la voz entonces para evitar esto siempre está encendido suba o bajamos la velocidad la canción se mantiene el tono de la canción se mantiene ya aquí también tiene el casing o sea si es que quieren que se sincronice sí o sí los los tonos de las canciones presionan shift y key y cuando está activo carga una canción y se va sincronizando los keys o los tonos yo personalmente eso no lo ocupo yo ocupo sus tonalidades originales siempre ya tenemos el silent cue ya el silent cue lo que nos sirve tal vez es en que podríamos aplicar cuando yo por a o b razón necesito tener los canales arriba ya déjeme cargar otra canción ya ya por ejemplo acá cargamos ya por ejemplo yo necesito previamente en audífonos de escuché y yo le quiero tener arriba ya sonando pero con el crossfader arriba el volumen arriba para simplemente por ejemplo aplicar un stem y pack directo al punto cue y que arranque o se escuche entonces yo ahí aplico silent cue y internamente ya se tiee ya hice todo y yo le tengo ahí sonando aplastado el silent cue y miren no suena no va a sonar hasta que yo presione un botón cue ya por ejemplo el ejemplo que yo les haría sería el siguiente por ejemplo acá sonando la pista yo voy a hacer un juego con stem fijémonos se dieron cuenta pues más o menos desde el ejemplo que yo haría o sea porque si no yo puedo hacer el mismo juego pero tendría que se dieron cuenta yo tuve que presionar el cue y darle play cosa que ya en silent cue no tengo que hacer vamos a ver pero tú lo sabes yo quizás que yo por qué querer me va de abono a mi tierra para allá vivir para allá vivir sí es más o menos la aplicación que yo le daría a silent cue entonces esto trae su opción así y así nativamente hay que trabajar ya también tiene con shift y silent cue su opción de pitch range o rango de pitch aquí en el programa nos muestra ciertas medidas nos muestra aquí en la ruedita 8 16 50 son las medidas que vienen nativo pero yo le modifique virtualmente que por ejemplo fíjense acá en el programa tengo 8 tengo el 12 acá no se mueve se queda en el 8 todavía pero ya en el programa lo tengo en 12 shift y otro click lo tengo en 16 y ahí si se ve 16 en la pantalla y 16 ahí en el programa doy otro click ya lo tengo en el programa en 33 pero acá no se ve shift y otro click ya sube hasta el 50 ya puedo ver en el programa el 50 y en la rueda 50 sí entonces más o menos hay que irse dando cuenta yo personalmente la trabajo en 16 pero tiene como intercalados medios que en el programa los vamos a ver y no aquí en la pantallita sí pero ahí está shift y silent cue cambiamos su rango de pitch con el que se mueve los pitch ya su botón de auto loop directamente doy un click al loop me cargo un loop de 4 golpes a corto y a largo sí un click cargo un loop siempre de 4 bits a corto o a largo y aquí más o menos en el en los botoncitos de aquí en las luces aquí tenemos 1, 2, 4, 8 cuando esté encendido sin titirar y si le vamos bajando acá abajo está un medio un cuarto un octavo un dieciséis hasta un treinta y dos sí podemos igual guiarnos para más o menos saber en qué medida de loop estamos ya el por medio por dos con shift y sin no hay cambio ya les indique botones parámetros como les decía aquí en estando en la capa de hotcube les voy a poner como pitch bang porque no es útil tenerlo aquí solo cambia o salta hacia los siguientes hacia los siguientes que no está no es útil porque acá ya puedo saltar directamente y acá no gana nada entonces le voy a colocar como pitch bang ya les voy a entregar el mapper puesto como pitch bang el sin q play ya les indique con shift y sin puedo modificarlo para hacerlo mezcla rápida o cortes rápidos directos si no pues shift y sin si se mantiene encendido es sincronizador normal shift y q regreso al inicio shimmy play me aplica el eco a medio beat y si le doy play continúa de forma normal no hay mayor cosa que detallar ahí sus botones de deck normales para poder trabajar cuatro canales o cuatro decks ya ahora sí para ir terminando nada más les voy a detallar lo que me faltaría en los pads como les indique las capas de hot q de loop roll serian tres opciones cada una tres opciones y las de samples loop y samplers únicamente dos opciones si vamos acá primera capa hot q tengo sus ocho puntos hot q normales no hay ningún tipo de cambio por ejemplo solo para hacer un ejemplo agarro un tono doy otro click y al último punto q que yo haya tocado empieza a jugar el key mode play si primer click hot q segundo click key mode play para poder hacer cambios de tonos y a raíz de un solo punto q para poder sacar nuevas melodías se dan cuenta puede ir sacando nuevas melodías para eso se aplica la capa de key mode play aquí sacamos lo que es los tom plays tom play es de una canción original sus tonalidades cambiarlo y sacar una nueva canción hacia la canción que yo me voy a integrar para eso nos sirve con shift y hot q entramos en la capa de vea jumps vea jumps es igual que la perilla de acá arriba adelanta o retrocede incluso con los botones parámetros igual podemos determinar sus parámetros dieciséis ocho cuatro dos o más cortos cuatro dos uno medio nosotros decidimos que parámetros trabajan yo personalmente trabajo ocho cuatro dos uno siguiente capa tenemos su su capa de loop rolls aquí tengo unos loop rolls preestablecidos un golpe medio golpe un cuarto un octavo y abajo unos defectos flanger espiral y shift look déjenme checar el shift look también y el shift look si está bien cuando yo mantengo presionado el botón shift look vuelvo el pad de shift look y muevo la rueda sube o baja la tonalidad y nos suena como un tipo así como un mega mix escuchen puede hacer ese juego y con el botón de el último pad tengo el loop off sale sale o corta la pista a un beat para ya hacer las terminaciones doy otro clic entro en la capa de pad fx pad fx lo que nos hace es dar más defectos así como la primera capa de loop rolls con flangers y filtros acá también nos da para darle más defectos estos defectos que vemos en pantalla aquí yo ya les mando como seteados de fábrica pero si ustedes quieren pueden cambiar estos defectos miren por ejemplo para cambiar van a hacer lo siguiente vienen acá al botoncito hacia abajo y arriba la primera donde dice editar se va a desplegar esta ventana ya y en esta ventana ustedes a la acción prácticamente lo único que tienen que cambiar es acá arriba el nombre del efecto aquí entre comillas el nombre del efecto que ustedes van a colocar y el porcentaje del efecto nada más no tienen que hacer nada más quieren seguir cambiando los otros pads bueno ya digamos que ya cambié el 1 me voy al pad 2 y así mismo pongo el nombre del efecto pueden seleccionar cualquiera de los defectos que tenemos aquí no se olviden de colocar el nombre tal cual como está por ejemplo loop out loop espacio out si ustedes le colocan unido pues simplemente no les va a aplicar porque el efecto no está bien puesto el nombre si entonces no es cosa complicada simplemente seleccione el botón el pad cambio el nombre con el efecto que voy a colocar y aquí entre las comillas que dice pad fx el nombre del efecto entre comillas y la intensidad que yo le quiero dar cierro y eso se queda guardado y ya empieza a aplicar desde acá por ejemplo este creo que está muy 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 largo entonces voy al editor es del botón el pad 3 el bag spin está al 60% creo que está mucho le pongo un 40% cierro y ahora escuchemos ahí está más rápido se escucha y puedo así ir modificando los defectos colocando los defectos que yo quiera y las intensidades que yo quiera ya ahora con shift y roll entramos en la capa de loops aquí igual no es complicado loops directos 4, 2, 1, 1 medio igual con los parámetros puedo cambiarlos a más o menos hasta 8 me deja 8, 4, 2, 1 o si no más corto eso ya deciden ustedes y en la parte de abajo manualmente IN, OUT, EXIT y SAVED o para guardar el loop siempre en el punto jodq en número 1 no se olviden de eso también verán los usuarios que ya tengan acceso abierto al DJI 2024 en la versión 2024 nos vino una nueva opción o una nueva función que ya no ya no es necesario que nosotros eh guardemos el loop los usuarios que ya tengan virtual 2024 ya no les va a ser necesario presionar shift y loop y guardarlo en el punto 1 sino que en cualquiera de sus hotquests podemos guardarlo por ejemplo para guardarlo automáticamente los usuarios que tenemos virtual DJI 2024 y consecuentemente las siguientes versiones tenemos que hacer lo siguiente marcar bien el punto Q seleccionar el loop setearle bien la medida que yo desee guardar una vez bien seteado el punto Q seleccionado el loop ahí si presiono o selecciono el pad que yo quiera miren pongo el punto 1 y si se fijan aquí en el virtual DJI me sale QE1 y al ladito una flecha eso quiere decir que está el loop ahí entonces ahorita ya ya no tuve que presionar shift y auto loop ya no hago eso los que tenemos virtual 2024 ya no necesitamos hacer eso ya me voy al siguiente punto entonces ya miren ya y por ejemplo si yo quiero guardar en alguna otra posición de la pista puedo guardarla en cualquier lugar por ejemplo digamos que acá yo quiero guardar otro loop como al finalizar la pista siempre la misma acción seteo bien mi punto Q selecciono el loop la medida que yo desee guardar y una vez ya hecho esto seteado el Q puesto bien el loop guardo en cualquiera de los botones en cualquiera de los pads por ejemplo al último entonces ya tengo mi loop al inicio y mi loop al final se dieron cuenta entonces yo puedo guardar ocho loops directamente sino que primerito siempre la acción setear bien el Q seleccionar el loop y ya bien seteado y puesto el loop ahí si marcar el punto Q donde yo quiera que se quede con el loop guardado generalmente en el punto 1 y en el 2 y cuando se borra ya se borra si es la acción la nueva opción que trae Virtual DJ 2024 listo ya he explicado esta cuestión de la capa de loop rolls y loops directos vamonos a la siguiente ya acá tengo la capa como les decía de Stems es tal cual como la capa de Cerato sus particiones normales y sus particiones con efecto en la parte de abajo por ejemplo a ver escuchemos acá el bajo y la base y obviamente toda su composición y en la parte de abajo lo sacamos con un efecto sacamos la vocal con eco quitamos la melodía con eco quitamos la melodía con break y quitamos la base con eco que sea muy feliz que sea muy feliz si son las opciones que tenemos aquí damos otro click y entramos a vocal FX aquí igual al inicio les indique vocal FX estos efectos se van a aplicar netamente a las vocales se dan cuenta el efecto solo se va a aplicar a la vocal nada más ya son dos opciones que trae no tenemos más opciones vamos a la siguiente tenemos sampler aquí tenemos 16 esto bueno no es complicado acá simplemente al costado derecho tenemos nuestras opciones de sampler podemos ir moviéndonos con los botones a la izquierda a la derecha con los parámetros miren por ejemplo aquí yo tengo mis sonidos de interacción si no le he conseguido mis sonidos de batería se dan cuenta entonces podemos ir creando varios bancos simplemente damos click derecho sobre el nombre podemos ponerle nuevo y ahí le vamos colocando click derecho nuevo ponemos un nombre aquí nos sale esto ponemos un nombre se va a quedar en blanco este y vamos arrastrando nuestros sonidos que queremos sonar hacia acá 16 sonidos no hay mayor complicación cuando adquieren mis respectivos mappers o configuraciones ya les incluye aquí algunos algunos bancos de sampler pero bueno así pueden crear sus nuevos bancos doy otro click y voy a ingresar en la capa de scratch banks en la capa de scratch banks como les decía es para ir obteniendo obtener nuestros sonidos de scratch o poder hacer un tipo de mega mixes ya con 8 canciones simultáneas también tener en cuenta que cuando yo ingreso a la capa de scratch bank y empiezo a cargar cualquiera de sus canciones si se dan cuenta en pantalla la pista se vuelve multicolor cuando la pista está en multicolor cuando la pista está en multicolor los estés no se van a accionar escuchemos por ejemplo acá me voy a los estés y fíjense no pasa nada yo lo coloque así porque cuando estamos en scratch banks la computadora se satura si yo lanzo una canción tras otra el programa va a estar analizando el stems y si le lanzo una canción encima se satura la computadora entonces cuando aplicamos scratch banks no hay stems el momento en que yo vuelvo a la capa de stems y empiezo a cargar desde ahí una canción ahí recién empiezo a través del análisis de stems fíjense no pasa nada pero ahora entré a la capa de stems ahorita y cargo una canción y ahora si miren se dan cuenta cargó la canción y se hizo ese proceso de análisis de stems ahora si funciona entonces tengan mucho en cuenta eso utilizamos scratch banks no hay stems no podemos aplicarle ahí el stem cuando salimos ahí si ya podemos empezar a cargar canciones y empezar otra vez con el análisis de stems tengan mucho en cuenta eso miren aquí bueno pues de una vez les indico para crear los scratch banks para que no se compliquen voy a quitar un momento el controlador hasta crear un scratch bank ya para los scratch banks lo que deben tener en cuenta es que tengan las canciones con un bpm similar o el mismo bpm y canciones que tengan así un golpe un clic para que puedan hacer los cortes por ejemplo aquí en ecuador hay varios colegas carpetas que se dedican a hacer ese tipo de música carpetas que aquí se llaman misma base mismo bpm entonces ellos ya tienen verán escuchemos se dan cuenta es el mismo loop o la misma base y lo único que hacemos es buscar un punto inicial entonces para hacerlos de scratch bank pueden ser este tipo de canciones o como les digo canciones que tengan un bpm similar y el y un golpe un golpe como un estallido para que hagan los cortes entonces para hacerlo de scratch bank nosotros nos dirigimos hacia la capa scratch bank si sea directo desde el controlador o manualmente aquí buscamos scratch bank pero total que debemos estar en la capa scratch bank damos clic aquí en este botón de la derecha en edit y miren aquí ya me despliega los bancos que yo ya previamente he hecho yo puedo hacer uno nuevo le voy a dar nuevo y en este caso para no perder me lo voy a poner como dice acá nacional recopilaciones ya nacional ya recop y para no perderme el nombre del dj nacional recopilaciones caramba ya por ejemplo ok como vieron se posee se pone vacío los bancos o el los los pads cierro esto y aquí voy arrastrando canción por canción a cada botón 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ya tengo mis 8 canciones ahora volvamos al controlador si yo directamente empiezo a tocar los botones lo único que hace es arrancar desde el inicio fijémonos ya se dan cuenta lo único que hace es cargar desde el inicio ahora si yo quiero corregir los arranques puede hacerlo miren fíjense en pantalla lo que hace es cada botón va aplicándome un hot cue en este caso del hot cue o el cue 20 yo puedo borrar ese punto con shift cualquiera de los botones o el pad que está cargado shift y el botón y se elimina ese punto inicial y lo que hago es dirigirme hacia el punto q que yo quiero que arranque o hacia la posición q ya le marque bien y le vuelvo a aplicar el mismo botón y así con todos los botones miren o con todas las canciones o todos los pads vamos al siguiente mientras ya va corriendo la canción yo ya puedo ir eliminando el punto con shibi q o shibi pad y le vuelvo a marcar se dan cuenta no es complicado así mismo la siguiente canción elimina ese punto con shibi alpon el botón el pad y vuelvo a marcarlo con el mismo botón y vuelvo a marcarlo y siguiente canción así mismo siguiente canción shift y el botón elimino y con el mismo botón selecciono otra vez y así con todos los botones vamos al último y también aquí adicionales que cuando ustedes le dan directo al botón automáticamente entre en play la canción entonces yo puedo hacer un juego con la pausa miren y yo ya tendría algo así como un mega miss ya las canciones listas solo voy y empiezo a lanzar canción tras canción Brinks Aula Aula Franklin Karwa DJ Se vieron cuenta, entonces, ese sería el ejemplo Cómo yo iría haciendo los bancos Y así como les digo, cuando yo estoy en la capa de Scratch Bank Y le doy a algún botón de carga Botón de carga, miren, doy al botón carga Donde se encuentre el mouse En cualquier posición que se encuentre en la pantalla el mouse Doy el clic al botón carga Y ahí se despliegan los Scratch Bands que ya previamente crean Entonces, miren, aquí ya me aparece Nacional, Rekord, caramba Por ejemplo, Cumbia Peruana Se dan cuenta y así vamos trabajando con lo de Scratch Bank Ya previamente canciones o bancos hechos Listo Con esto, creo que quedaría ya todo listo Todo indicado Y bueno, pues cualquier otra opción que por ahí se me haya pasado O se vaya creando nuevamente Pues les voy a poner ahí en la descripción del video Actualización Si no, pues hasta el momento ya queda así Queda así tal como les acabo de indicar Esperemos no haya mayor cosa que hacer Y eso sería todo Muchas gracias a todas las personas que me siguen Que se toman su tiempo en ver mis videos Sigan compartiendo Suscríbanse a mis diferentes redes sociales Y nos vemos en un siguiente video Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!